Música 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 Encima de todo esto que aquí te cierra la duda si me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castigo es de arena Yo sin te amo Música Que encima de todo esto, que dice si hay una cinta o esa feña Que adebo asegurarte que el castillo no es la arena La verdad es que te amo Y más allá de todos, y más allá de todos mis errores Que no olvides que lejuras que tu eres Más allá de todos, y más allá de todos mis errores Que no olvides que lejuras que tu eres Más allá de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis errores Gracias por ver el video.